¿Qué rollo, plebes? Mi nombre es Arleth Rubio, soy de Culiacán, Sinaloa. Aquí en Culiacán hay mucha gente que dice que hay de la narcocultura, de las buchonas, de los corridos. Tengo 20 años de edad. Joven, ambiciosa y talentosa, pero también atributos enhelados por narcotraficantes que buscan la novia más guapa. Me encanta la banda, bailar, salir a fiestas y mi pasión es andar en caballos. Y soy una buchona. Una buchona debe de vestirse bien, elegante, presentable, con una mini cinturita, igual busto, muy voluptuosa. Los accesorios muy importantes, gafas, collar, cadenas, anillos. Este, por ejemplo, aquí en Culiacán, pues hay mucha gente que dice que hay de la narcocultura, o sea, de las buchonas, de los corridos, de personajes que se escuchan en las noticias, o sea... Y es que a las buchonas no se les puede acercar. Es muy cierto y es muy peligroso para el hombre que sabe que esa mujer ya está comprometida con alguien porque se puede meter en muchos problemas. Sí, estás invadiendo otros terrenos. Cierro, pues. ¿Qué, mija, le jalas o qué? Ándale, qué guay. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando. Perro chido, guán, de lujo, fierro aparente. Vamos ahí. Listos viejones. ¿Huelen a eso? ¿Huelen a esas tierras sinaloenses, esas tierras agrícolas de abolengo sinaloenses? Hoy les traemos un video bien interesante acerca de una cultura que sí, me ha costado mucho trabajo poder encontrarla porque nos vamos a meter en un terreno que tiene su fama de ser algo, ¿cómo lo digo? Pesadón. Algo fuerte y temeroso, de verdad. ¿Alguna vez han escuchado el término buchón o buchona o buchoneada? Son un grupo de personas que están involucradas en negocios, vamos a llamarlo así, no gratos. Vamos a meternos en terrenos no conocidos. Los que son de México me entenderán un poquito. Vamos a meternos al mero corazón de Sinaloa, Culiacán. En este sitio es donde se originó esta cultura, la buchoneada. Y a ver, ¿cómo nos damos cuenta quién es una persona buchona? Miren, hay muchos conceptos de los buchones. Se dice que hace mucho tiempo a los buchones se les conocía por nunca estar encorvados en los altos de Sinaloa. Nunca se les miraba con la cabeza abajo, siempre rectos. Así es como se le describía a una persona buchona. Ser un hombre con valores, ser distinguido entre sus amigos y conocidos y hasta ser un hombre de pocas palabras. Pero después todo esto fue cambiando. A manera de que hoy en día un buchón se le conoce por ser, vamos a decirlo así, estar en negocios turbios. Vestir de una manera muy ausentosa, con carros exóticos, carros de lujo, hasta también la cría de animales exóticos. En fin, esta vida es muy lujosa. En algunas ocasiones estas personas adoptan este estilo solo por moda, solo por la música, hasta solo por los videos. Yo he visto en la Ciudad de México buchones y se distinguen por, les digo, la ropa, por la música que escuchan, hasta por algunas cosas estéticas como la barba cerrada. Vamos a adentrarnos un poquito en este ambiente y qué mejor persona que me lo digan sus chicas, las buchonas. Y así es amigos, hoy estamos en Culiacán, Sinaloa, para descubrir esta cultura, para saber un poquito del porqué de las cosas. Tuve que esperar tres días para que se lograra este video y hasta nos hemos vestido un poquito a la ocasión. Fíjense, tenemos nuestra playera. Bueno, no es cierto, para nada, somos buchones. Para este lifestyle, para este estilo de vida, me costó muchísimo trabajo poder encontrar una buchona, buchona. Porque las buchonas son de aquí de Culiacán, ¿verdad mi padrinito? Sí, aquí. Padrinito es youtuber y padrinito me ha dicho, oye, ¿sabes qué, Yulay? Jálate para Culiacán. No se nos olvide. Llegaron los pequeños. Los pequeños. De este lado tenemos a Arleth, tenemos a Vale y tenemos a Regina. Ellas son 100% culiches. ¿Eso es cierto? Así es. Nos hicieron aquí en Culiacán. Sí, correcto. Aquí nos criamos. Oigan, en la Ciudad de México tenemos el concepto de que una buchona es una mujer muy guapa, tiene el cabello largo, las uñas largas, empoderada y hasta un poco agresiva. ¿Eso qué tan cierto es? 100% real. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Pero desde pequeña se van iniciando o cómo? De hecho, pues, a una mujer buchona, o que la catalogan por buchona, siempre trata de verse bien. Su apariencia tiene que ser perfecta, tanto física y pues ya entrando en el carácter. Sí, a veces son muy de carácter fuerte. Yo diría que empoderada. Tienen un carácter en especial que es el único de aquí. Es cierto que la música tiene gran peso en su forma de ser. ¿Ustedes qué realmente escuchan aquí en el norte? Bastante. Una mujer buchona, lo primero que la vas a escuchar son la banda o corridos. Sí, norteño. Sí, la escuchas o incluso hasta en caballos o sea, presentable de una manera que tú dices, wow, su físico me atrayó porque es inigualable, por así decirlo. Sí, también. Yo creo que es la personalidad de cada mujer. O sea, una mujer buchona se cree la mejor, pues. O sea, siempre quiere andar como destacando en cada reunión, en cada fiesta. O sea, quiere brillar, pues. Nadie la iguala. Ok, y ustedes no escuchan aquí el reggaetón. ¿Ustedes no perrean? La verdad, a mí me encanta el reggaetón. Soy fan de, escucho de todo, pero más el reggaetón en lo personal. Y claro que me encanta bailar. Veo que tienen un gran peso los corridos, la banda. Eso sí. O sea, de aquí las fiestas, o sea, van con banda. Sí. Es de ley que haya banda en las fiestas. Banda, caballos y los corridos, pues nunca van a faltar. Por ejemplo, yo, si les quisiera tirar la onda, quisiera hacerlas mi novia, ¿qué debo de hacer o cómo debo de vestir y cómo debo de actuar? Primero que nada, la apariencia de un hombre para atraer a una mujer buchona. El dinero. Ajá. Tienes que verte o tienes que aparentar a alguien de dinero si no lo eres. Sí, claro que sí. Sorprenderla bastante. Aquí a una mujer buchona, si le llegas con un ramo de rosas gigante y rojas, la matas. Para complementar un poquito este video, tenemos aquí al señor Jesús Chárez, que es uno de los máximos representantes en los corridos y en la música regional mexicana. ¿Usted cuánto tiempo lleva en el medio, jefe? Llevamos desde el 2011 como vocalista, se podría decir, y como compositor. Andamos echándole ganas, gracias a Dios. La gente nos ha aceptado, ha aceptado las composiciones y pues aquí seguimos echándole muchas ganas. Se ve. Aparte está buena, están buenas sus rolas. Yo lo he escuchado y me gustan mucho. Yo soy fan, jefe. Oye, jefe, ¿y usted cómo ha visto todo este movimiento de aquí, de más del norte? Porque son diferentes. ¿Usted qué ha viajado en todo el país? Pues sí, cambia mucho. Yo pienso que cada quien tiene su cultura, sus tradiciones. Por ejemplo, aquí en Culiacán, pues hay mucha gente que dice que es de la narco-cultura. O sea, de las buchonas, de los corridos, de personajes que se escuchan en las noticias. O sea, ese es el, se podría decir, este es la cultura que está aquí en Culiacán, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, yo siento que aquí, jefe, son un poco más vanidosos. Sí tienen hasta diferente vocabulario. Estaba escuchando ahorita como bichi, ¿no? La palabra bichi. Aquí en el norte es como desnudo. Desnudos. Y volviendo a lo vanidoso, ¿cómo usted ha visto la vanidad con la música? Porque va de la mano el estilo que escuchan los buchones, buchonas, culichis o sinaloenses. Va de la mano, ¿no? Con la música que escuchan. Claro, claro. De hecho, fíjese, en veces los corridos influyen mucho en las modas, ¿no? Que se están usando. Es decir, si un corrido dicen, decir, que usan tal marca, un ejemplo. El bucanas, jefe. No sé si recuerdan ustedes, amigos. El bucanas, la vida esta, fue muy famosa por los corridos. Claro, claro. O sea, porque lo mencionaban en los corridos. Entonces ya toda la gente quería tomar bucanas, ¿no? Para sentirse parte de esa cultura. Igual, o sea, este, que se empezó a usar la moda de barba cerrada, ¿no? Que le cantaban a ciertos personajes que usaban la barba cerrada. Y se empezó a usar marcas de ropa que mencionan corridos también. O sea, se empezaron a hacer famosos entre la plebada. Y es que sí, amigos. La música influye demasiado en cualquier estilo de vida. Ya sea el reggaetón, ya sea el regional mexicano, ya sean los narcocorridos o los corridos, la banda. En fin, hay diferentes sectores. Por eso te pregunto a ti. Dime la música que te gusta y te diré, te diré quién eres. Y platícame un poquito de cómo ser tu amigo. ¿Yo cómo puedo ganarme tu amistad? Inclusive una mujer, ¿cómo puede entrar en su círculo social? De acuerdo. En este caso, pues, obviamente, tu apariencia va a ser muy importante aquí. Tu físico tiene que ser presentable, obviamente, como lo mencionamos anterior. Oler bien, tu rango aquí en la sociedad es muy importante. Tener dinero, por así decirlo. Y también que te guste la buena vida, simplemente. Que te gusten los lujos, pasear bastante, convivir bastante con tus amigos. Oye, oye, mi Arlet, ¿y cuál es la frase que tú más dices? ¿Cuál es la que dices? Ah, esa la digo constantemente. ¿Qué onda, plebes? Siempre. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Pues, para lo personal, pues, qué onda, chicos. Qué onda, amigos. ¿Cómo están? Pero yo siempre digo, qué onda, plebes. ¿Y plebes es como decir muchacho? Sí, chicos. Chicos. Amigos. En general, o sea, tanto mujeres como hombres. ¿Qué onda, plebes? Oye, Merlet, a ver, tengo una duda también. ¿Cuál es tu platillo botana favorita? Mi platillo favorito, las enchiladas suizas. Las enchiladas. Hasta 15 me comen. Oye, ¿alguna vez has probado los tostilocos o los cueritos o las patitas así con...? Ay, los tostilocos, los tostiesquites, sabritas preparadas, súper fan. Aquí es muy común ver eso y en cualquier puesto y en cualquier esquina. Oye, mi Vale, ¿y bebidas qué suelen tomar aquí? ¿Los pitufos? ¿Una miche? Pues, la michela es más común. Los pitufos, no sé qué es, la verdad. Pitufos es bebidas energéticas con vodka y se vuelve como azul, por eso le llaman los pitufos. Ajá. No, pues, la verdad, yo no consumo alcohol para nada, pero aquí sí, yo creo que los botes de Tecate son... O sea... Las ultras. Sí, las ultras, es cierto. Hay corridos que hablan de las ultras, pues, de los famosos que son. Las ultras palaces. Si un hombre llegara así con un puñote de rosas, unas 250 rosas, bien arremangado que acá y se empiezan acá a sentir el gorila, ¿sí te enamora eso? La neta. En lo personal, no. A mí no me llama la atención un hombre buchón y menos que sea, no sé, que demuestre más de lo que es. ¿No te gusta que haya el alfa? No, en lo personal no, pero obviamente... ¿Tú gustas ser a ti el alfa? Sí. Pero obviamente, si llega con un ramo, es como de que, wow, invirtió en mí, sí me explico, pero en lo personal que me llame la atención un chico así, no. Y, por ejemplo, que llegara un chavo y te lleve un arroz y te canta en el oído, ¿eso sí te gustaría? Ay, eso es más tan tierno, sí. Sí. Una buchona debe de vestirse bien, elegante, presentable. Desde los pies hasta la cabeza, por ejemplo, tacón es lo primordial, un pantalón de marca, playeras, con una mini cinturita, igual busto, muy voluptuosa. Los accesorios muy importantes, gafas, collar, cadenas, anillos, de todo. Y el cabello largo también, muy importante. Tiene que tener personalidad y carácter, es lo primordial aquí. Y sus valores aquí tiene que resaltar ante todo. Igual las peluches gigantes, o sea, es algo que las caracteriza de ese aspecto de que las van a atraer más, ¿por qué? Porque pues también... Sí, las marcas, el carro, o sea, en todo eso se fijan una mujer buchona. Si te ven bajar de una camioneta, así como de que ella se siente uff, o sea, una buchona es esa. Y a mí me vas a tratar como una princesa. ¿Y un hombre cómo debe de vestir? ¿Cómo debe de actuar? Un hombre debe de vestir elegante, presentable, obviamente de marca la ropa. Casi siempre los buchones traen gorras con un montón de lobos aquí arriba. Y perfume, uy. Por donde pases, tienes que dejar tu aroma marcado ahí. Como un, bueno, un zorrillo, pero bueno, ¿no? Así es. Oye, pero no, pues no, visten así, cuidado con el perro, así, gambocino. No, los buchones no. Los buchones no. Jamás, es como de que marcas de que Lacoste, Pavi, ¿qué otra puede ser? Luis Vuitton. Ajá, sí, marcas así. Marcas. ¿Y la personalidad? Tiene que ser... Barbudito. Sí. Barbudito, o sea, los buchones son igual de que escuchar corridos. Dicen groserías, a más no pueden. Sí, son groserías. La palabra con V no falta, o sea, en un buchón. Y en todos lados tratan de quedar bien. O sea, tienen que impresionar y atraer a la chica como si, no sé, por ejemplo, yo tengo una hacienda, te voy a llevar ahí. ¿Son muy fachosos? Sí, demasiado fachosos. ¿Facherito, facherito? Sí. Hace tiempo que no está con nosotros el extraño y hablo de Manuel, por los llanos y la isla van, cuando todos patrullaban, venían como treinta camionetas formando unas caravanas. Chalé con lóricos y las cortas para truzar de volada. Deben de saber, no siempre fue malo, fue un brito y campo, así era él. Le mataron su retoño y se le metió el demonio. Ese día de la muerte del cuatro marcó el vijo y cambió todo. Por un lado y su mismo contrario le pusieron ese apodo. ¿Qué me haría falta a mí para hacer un buchón? Bueno, iniciamos con la gorra. Todo. Todo. Vamos a iniciar con la gorra, te la quitamos a ti, te ponemos esta gorra porque es más el estilo buchón, los lentes también, muy importante. Te desabrochas un botón de la cama. De acuerdo, casi que te presto también el reloj. Y todo, ¿no? Y todo. Mira, por ejemplo, el reloj de... ¿Cuánto más? A ver, ¿qué? Y bajarte de una camionetona. Y tienes que bajarte de una camioneta del año. Sí, del año. No puede ser 2009 ni 2020. No, tiene que ser... Así es. Y alto, más bueno, ¿no? La barba. La barba, falta la barba. Sí, la barba. Yo creo que la barba ya... Con la barba ya... Sí, ya, queda perfecto. Y el modo de hablar, más golpeadona. ¿Qué pasó, morritas? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? No, más golpeado. Así como... ¿Qué onda? ¿Qué onda, chicos? ¿Qué transo? ¿Jale a una ché o qué? ¿Jale a una ché o qué? No, no tanto así. No ranchero, sino como más. No cantando. ¿Qué onda, plebes? Ya llegamos. Así pues como que... ¿Y qué hay que hacer? Vamos a dar la vuelta, morrita. ¿Qué onda, plebes? Ya llegaron los caballos. ¿Vamos a dar una vuelta o qué? Así. ¿Qué, mija? ¿Le jalas o qué? Ándale. Ándale, igual. Ustedes pónganme ahí en los comentarios qué tanto me la refé en la buchoneada. Ya estoy apresco. Aprende rápido. Sí, ya. Te adoptamos. Te adoptamos aquí. Ya pasas por mucho. ¡Jalo! Cierro. Cierro, pues. Algo que se acostumbra aquí en Sinaloa y yo creo que en gran parte del norte y es bailar la banda. Claro. Y Arleth me va a hacer demostración. Yo, a ver, yo que soy del centro y casi no bailo la banda, me voy a enseñar a bailarla. Entonces, dale a mí, Arleth. ¿Primero dónde se ponen? A ver, explícanos. Bueno, mira, primero que nada yo me voy a poner así. Tú me agarras la cintura. Ok, ok. Igual, si puedes poner tu otra mano, está perfecto. Ok, ok. Y vas a flexionar tu rodilla, no tanto. Ok. Vas a hacer esto, así. Literal es así. Ok, ok. Ok. Y vas a ir al ritmo. Al último, al último, espera. Al último me pones una calificación, ¿vale? Ok. Vamos a ver qué tal. Ok, ok. A ver, ponla. Una, dos, tres. ¡Vale! Ajá, sí, María. Ay, Dios mío. ¿Qué tanto me, qué calificación me pones, mi Arleth? Te pongo un ocho. ¡Ay! Mis lethens. Un ocho. ¿Qué crees que me faltó? Un ocho. Coordinación. Es que no hay música. Si hubiera música, metiendo con tu bandera. Ya con la banda en vivo es como que se siente. Nace de ti. Pero sí. Mira, mira. Vamos a hacer un ejercito. Vamos a poner un ejercito. Yo creo que es del centro. Jimmy, no vas a perrear conmigo. A ver, vente un perreo, pero intenso. Así. Barrar con las pestañas. A ver, ¿qué traes? ¡Ay, no! A ver, perrear lo que tú quieras. ¡Ay, no! Perrear lo que tú quieras. Te vamos a poner un perreo, pero bien cerdo. A ver, ¿cuál es? Que barras el suelo con las pestañas. ¿Estás lista o no? A ver, quiero escuchar la canción para agarrar. Por ejemplo, estas uñas son las que más se ponen las buchonas. Son largas en forma de estileto y es en el número ya más grande, pues. Es a largo del tip y ese es el efecto, se llama unicornio. Unicornio. Ajá. ¿Y a poco aún pueden estar mucho más largas? Sí. ¿Cuánto es lo máximo que han medido tus uñas? La verdad que no recuerdo cuánto, pero esto para mí se me hace corto. Yo lo he utilizado mucho más largo y pues ella me las ha puesto. Entonces, a mí me gustan extremadamente largas. No, pues la verdad lo más largo que se puede, incluso es mucho más que esto. El triple puede ser. ¿El triple? Sí. ¿En serio? Sí, o sea, son los gustos de cada uno. ¿Y lo has tenido tú, Arlette? Sí. La verdad que sí. A ver, yo tengo una duda bien curiosa. Y cuando vas al baño, ¿cómo le haces? Igual. La pregunta del millón. Todo el mundo cuando me ve las uñas dicen, Arlette, ¿cómo le haces para ir al baño? La verdad que pues. Es igual. Es lo mismo, nada más que. Una se acostumbra. Ajá, nada batalloso. O sea, a las mujeres les encanta invertir en eso, la verdad. Que en Culiacán, o sea, no puedes estar sin tus uñas. Ya sean cortas, ya sean largas, pero las uñas siempre tienen que estar arregladas. Tú las tienes ahorita cortitas, ¿verdad? Sí, naturales. Ah, mira. Sí, las mías son cortitas y muy sencillas. Pues, porque por mi trabajo, pues yo no puedo traer las uñas tan largas. Hay un tabú dentro de todo este estilo, dentro de este sector. Y yo creo que hasta muchas lo niegan. No, no, no estoy diciendo de ti. Va. Pero es cierto que las buchonas se invierten en su cuerpo. Que se quitan la papada, el cachete, la lipo y que se ponen bubis y hasta pompis. ¿Eso qué tan cierto es? Un 100%. Podría decir un 1000% porque es más que cierto. O sea, una mujer buchona va a invertir en todo su cuerpo por tal de verse perfecta. Una mujer buchona no puede verse papada porque rápido va, se la quita, la bichotomía. Incluso hasta se hacen la ceja, pues se dibujan pelo por pelo. Se hacen la bichectomía para que no se le vea nada de cachete. Se inyectan los labios. El cuerpo sí tiene que ver así. Ajá, los labios se los inyectan. ¿Ustedes no tienen ningún arreglo? Sí. Seen sinceras, sean sinceras. La verdad que no. Pues ya mencionando el aspecto de que a una uchanda también le encanta, no sé, cargar las pestañas súper tupidas, las cejas súper arregladas. En ese aspecto sí, a mí me encanta traer las pestañas arregladas. Ahorita de hecho cargo pestaña pelo por pelo. Igual la ceja, traigo laminado de ceja, pero nada más, sin ninguna cirugía, todo natural. Hay una idea también que sí me causa un poco de ruido. Y es que a las buchonas no se les puede acercar cualquier hombre si es que ya tienen un novio. ¿Eso qué tan cierto es? Es muy cierto y es muy peligroso para el hombre que sabe que esa mujer ya está comprometida con alguien porque se puede meter en muchos problemas. Sí, estás invadiendo otros terrenos. O sea, ya te estás metiendo en propiedad ajena. Hay uno, por ejemplo, yo que vengo aquí sabiendo que tienes novia y así, ¿me darías entrada o me alejarías? Yo en lo personal te alejaría. ¿Por qué? Por mi bien y también por tu bien. Aquí, si tú invades el terreno de alguien, por ejemplo, ella que ya está comprometida y llega a otro, pero supongamos que su novio es un buchón, tú llegas, le coqueteas, él se da cuenta que Dios te bendiga. La verdad, es bastante peligroso porque ellos, tú no puedes invadir su lugar, ¿sabes? No puedes ni hablarle nada por el estilo. Mejor aléjate por tu bien, en pocas palabras. Ya escucharon, amigos. Ustedes vienen de otro estado y ven a una buchona. No se acerquen porque era peligro, peligro. Bien, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Esta vez tuvimos la oportunidad de conocer un poquito de esta cultura de Culiacán, las culichis, del mundo buchón. En fin, quiero agradecerles a ustedes por quedarse aquí hasta el final. Y eternamente a Arleth y a Vale por darme la oportunidad de conocer un poquito de su estilo de vida. Sí, nosotras encantó. Ajá. Para que conozcan un poco más de nuestro ambiente. Hay que resaltar un poco de que todos somos iguales. En México, en el mundo, todos somos iguales. Nada más que cada quien agarra su ritmo y su estilo de vida diferente. Si ustedes quieren conocer un poquito más de la vida de Arleth y Vale, aquí en la descripción estará apareciendo el Instagram para que vayan y la sigan. Y también a mi padrinito. ¡Mi padrinito! Y también a padrinito por darme la oportunidad de conocer un poquito y darme el tour chido aquí en Culiacán. Ya sabes que yo soy Yulay y estos fueron los niños héroes. ¡Ea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!